Buenas, el domingo salió el capítulo 4 de Mofu Mofu. Estuvo un poco más interesante que el capítulo anterior. Pero bueno, el capítulo comienza con Nefertina jugando con Nox. Pero cuando Bruno le dice que ahora se van a enseñar a volar más, Nefertina estaba triste porque mañana tendría que ir a estudiar. Entonces el otro día llega la maestra que le iba a enseñar buenos modales, pero daba golpes cuando nadie veía. Pero Nefertina quiso aguantar y superar la situación. Pero un día estaban comiendo, pero Nefertina se fue de temprano. Así que la mamá fue a hablar con ella, así que ella le explicó y ella le recomienda ganarle en su propio juego. Así que tras terminar su clase, Nefertina investiga a la maestra y resulta que era de la iglesia. Así que en su clase Nefertina le cuestiona de por qué trata como inferiores a las bestias y ella solo demostraba su desprecio. Así que Nefertina la confrontó diciéndole mala persona y después de preguntarle qué hacen las damas para entretener a los varones, la maestra escapó. Después el papá se dio cuenta de lo que le pasaba a Nefertina, pero ella le dijo que era cosa de ellas. Así que el padre le dio un ligero regaño y después la maestra se empezó a comportar de manera más tranquila y le dieron más tiempo libre a Nefertina. Después el padre de Nefertina le pidió que fueran a Kashi para hacer una inspección, así que fueron con un portal y cuando llegaron hacía mucho frío. Así que después de comer empezaron a hablar de avistamientos de monstruos, así que le pidieron a Nefertina que hablara con el dragón para saber si sabía algo y dijo que solo sabe que aparecen en el sur. Así que el padre iba a ir tras ellos mientras que Nefertina pensaba que el responsable era Dios. Y así acabó el capítulo. El próximo capítulo sale el domingo 28. Así que adiós.